Fieles, muero de fieles. Son igual importantes que la raza que está aquí enfrente. Porque raza México necesita unidad. Y esto es unidad. Unidad de pensamiento, unidad de energía y unidad de lucha. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño. ¿Sabes para qué? Para que nadie te haga daño.